Gracias. Buenas tardes, bienvenido, doctor Villalobos, a esta Cámara de Diputadas y Diputados. Primero que nada, aclarar el primer punto de que no estuve de paseo en el Tribunal de Justicia Administrativa. Fui a hacer un recorrido, ya que a los diputados que integramos esta 17ª Legislatura, pues nos interesa saber en qué se gasta y cómo se gasta el recurso que aquí se aprueba anualmente. Hay muchas preguntas que se hace la sociedad sobre la instancia que usted dirige en este tramo de nuestra historia administrativa. Le haré un par de preguntas en este ejercicio democrático y de remisión de cuentas que estamos haciendo este día. La primera ya la he hecho a otros colegas suyos en el contexto de los órganos autónomos. Se la vuelvo a preguntar a usted. ¿Qué debemos entender las y los mexicanos que habitamos en Quintana Roo sobre estos órganos tan polémicos que se autodenominan autónomos y cuyos titulares algunas veces llegan a creer que están por encima de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial? Una segunda pregunta es si alguna vez usted en particular se ha puesto de acuerdo con otros colegas autonomistas para ponerle parámetros a su concepto de autonomía y lo que ello significa en términos de presupuesto anual. Esto lo digo porque hay otros organismos autónomos que le presentan grandes servicios a la sociedad, como es el caso de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, cuyos servicios sociales y estratégicos son más visibles y tangibles para la sociedad y su presupuesto es proporcionalmente menor al que reciben los organismos como el IECRO, el TECRO, el IRAIP y la Comisión de Derechos Humanos y por supuesto el Tribunal de Justicia Administrativa. Yo creo que desde la perspectiva de la austeridad republicana de la Cuarta Transformación valdría la pena que la autonomía de estos organismos fuera más autocrítica y realista para que tuviera un visto bueno social en vez de que su existencia estuviera tan cuestionada por la sociedad en su conjunto. Es cuanto. Gracias, diputado. Le pido una disculpa el término utilizado en mi comparecencia. La verdad es que estamos muy agradecidos con su visita. Lo aclaré, fue una visita de trabajo y así estamos dispuestos a recibirles a cada uno de ustedes para trabajar en conjunto, como ya lo mencionamos. Bueno, el primero de los puntos es aclarar, no nos autonombramos nosotros como autónomos. La propia Constitución nos dio esa calidad de autonomía. Esa autonomía se refiere a que tú no hay un orden público o un poder al que tú... Sí hay un orden público que es la legislación que te rige, pero no hay una autoridad suprema que te diga cómo vas a resolver los temas que vengan contigo para análisis. Esa autonomía es autonomía técnica, de gestión y en el tema presupuestal los órganos autónomos, lo dice la Constitución, hacen su propio estudio y lo someten ante esta soberanía a efecto de que se ha validado su presupuesto. Efectivamente, ejercicios como el que el día de hoy estamos llevando a cabo nos permite que ustedes conozcan cómo se conforma cada órgano autónomo constitucional, pero esto no quiere decir que nosotros mismos pongamos nuestras reglas. Ustedes son los creadores de la base legal y de todos los ordenamientos, llámese leyes y códigos que nos rige. Al interior sí tenemos una autonomía de cómo debemos de trabajar en relación a la carga de trabajo. Nosotros podemos emitir nuestros propios reglamentos, nuestros propios lineamientos y manuales de trabajo, porque al final nosotros somos quienes operamos. En este caso es un sistema jurisdiccional. ¿Sí? Y la tercera no la alcancé a escuchar. Diputado, si me pudiera repetir la última. ¿Ya? La segunda pregunta. No, son dos preguntas que le hice. La segunda es si alguna vez usted en particular se ha puesto de acuerdo con otros colegas autonomistas para ponerle parámetros a su concepto de autonomía y lo que ello significa en términos de presupuesto anual. Efectivamente no, nunca nos hemos puesto de acuerdo en eso, porque al final todos los órganos autónomos tenemos diferente función. ¿Sí? Como le vuelvo a repetir, esa autonomía es única y exclusivamente para el ejercicio de la función. Y el tema de presupuestal, pues no nos podríamos poner de acuerdo porque todos tenemos diferentes necesidades. Entonces yo creo que sería muy difícil. Sí hacemos un frente común en el ejercicio constitucional de las acciones que tenemos y el respeto a ese tema de la autonomía. Sí, efectivamente, yo lo dije ahorita en mi discurso y lo sostengo que es importante la coordinación entre todos los órganos autónomos. No para el tema de presupuesto, es para servir a la gente, porque nosotros somos prestadores del servicio de la ciudadanía. Para eso sí nos tenemos que poner de acuerdo, para que todos trabajemos parejo y cumplamos con esas expectativas. Gracias por sus preguntas.